Ha estado negativo para nosotros porque hemos perdido otra vez tres unidades acá en Cochamba. Hemos encontrado un rival duro defensivamente. No hemos estado finos a la hora de definir. En el primer tiempo podíamos haber marcado por ahí algún gol. En el segundo tiempo tuvimos que arriesgar. Hicimos los cambios que a nuestro criterio le iban a dar mayor poder ofensivo. Y bueno, lamentablemente no hemos podido ni siquiera empatar porque hubiera sido tal vez un poco justo un empate por todo lo que hemos hecho en el segundo tiempo y por las situaciones que creamos también. Bueno, cuando uno está perdiendo, por ahí les ha entrado la ansiedad a mis jugadores. Yo les decía que estén tranquilos, paciencia, con tranquilidad, pero hemos acelerado mucho el juego. Hemos confundido hacer presión con acelerar el juego y que no es así. Y bueno, lamentablemente cuando un equipo después marca bien atrás, hacen dos bloques defensivos, es complicado poder penetrar.